En la comarca de Tarazón al gobierno ha dado el visto bueno a uno de los proyectos más significativos de los que quieren poner en marcha a lo largo de estos cuatro años. La ley de integridad y ética pública. Una norma que no sólo regula los poderes públicos sino a aquellos organismos que les puedan influir y al traspaso de un gobierno a otro. Laura Zorzano, una medida que se ha adoptado desde el monasterio de Beruela. Sí, porque la intención del presidente de Aragón es poner en valor lugares de interés de la comunidad como este. Y entre los acuerdos más importantes alcanzados aquí esta mañana en Consejo de Gobierno está el de impulsar el anteproyecto de la ley de integridad y ética públicas que pretende actuar contra el fraude y contra la corrupción. Ha destacado Javier Lamán que esta ley viene a impedir que haya espacios para la impunidad, viene a resolver esa situación y dice que para ello se han creado los organismos de control pertinentes. Además, Javier Lamán insiste en que esta ley sitúa a Aragón a la cabeza de España en este tipo de normativas. En un escenario muy diferente al habitual, el monasterio de Beruela, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley de integridad y ética pública. El texto crea una agencia con ese nombre. Será un ente capaz de actuar contra el fraude y la corrupción. Además, se evaluará todas las políticas y leyes nacidas del Ejecutivo Autonómico. Se examinará el patrimonio personal de los gobiernos salientes para detectar si se han producido enriquecimientos injustificados. Además, se regulará la actividad de los lobbies, organismos y entidades con capacidad de influencia en las decisiones políticas. Y se protegerá al funcionario que denuncie hechos que considere son delictivos contra la administración o exigen otro tipo de responsabilidades. Sobre todo se trata de impedir espacios de impunidad para los poderes públicos, acrecentar el control sobre los poderes públicos. Y estoy muy orgulloso de que Aragón se ponga la cabeza de España en esa materia ante la que tan sensibles son los ciudadanos españoles en este momento. Esta nueva norma también fija el traspaso de poderes entre gobiernos. Se va a regular el régimen de gobierno en funciones, que me parece que es una novedad muy importante. Creo que en estos momentos es Extremadura donde está también regulado, pero pocas más comunidades autónomas lo tienen. Es decir, un régimen del gobierno en funciones y del traspaso de funciones para que fundamentalmente no se comprometa la acción política del gobierno entrante. Esta ley se incluía en el pacto de investidura acordado con otros partidos. Y precisamente mañana se reúne el Observatorio Ciudadano, encargado de velar por el cumplimiento del decálogo firmado entre PSOE y Podemos.